hola familia regresamos con otro vídeo donde vamos a hablar un poquito sobre las posibles colecciones en buenos aires como pueden ver aquí a ver si todavía salen o no hace ratito si estaban estaban saliendo las ya los barrios en buenos aires y mil disculpas por el lag pero es que mi internet me ha estado fallando muchísimo y no he podido grabar bien se atora mucho como pueden ver pero en fin miren ya están los barrios creo que son 6 1 2 3 4 5 6 si boca san elmo puerto madero retiro recoleta y núñez y lo que quiero hablar en este vídeo más que nada de las posibles colecciones cortesía de el disco de anal de que se hacen este documento ya lo subí en el canal de buenos aires en el barrio para que lo lean con con calma pero lo principal de este vídeo de este documento también tiene el link aquí por si quieren entrar a ese a ese server muy bueno hay como 34 jugadores que se dedican a tratar de averiguar cuáles son las colecciones porque la ciudad se abre en modo vainilla ahora ojalá que los miembros del canal o del barrio que son de buenos aires de argentina nos digan con y nos comenten en los comentarios si realmente ellos creen que esas serán colecciones o no y como siempre el link para el disco del barrio está en la descripción del vídeo pero aquí ya creo que en el barrio de la boca los de ese server piensan que será de categoría limitada o colección exclusiva todo dependiendo de la cantidad de propiedades en ese barrio es que a veces no se hablan no realmente no dividen bien las propiedades y juntan algunas y entre menos propiedades hay en un barrio las eleva un poquito más a posible colección más alta y aquí pueden leer cositas que pusieron interesantes del barrio lo primero por ejemplo la boca la boca es un barrio de buenos aires conocido por sus coloridos edificios y sus asociaciones y su asociación histórica con el puerto de la ciudad y las comunidades de inmigrantes particularmente de origen italiano de sobre la primera sección después la segunda sección les analizan por qué creen que serán de colección o no existen los puntos de interés por ejemplo algunas calles o algunas propiedades importante que vean y se fijen dónde están estas propiedades o avenidas calles porque tal vez sean de colección san telmo y aquí por lo que me llamó la atención que hay una gran cantidad de artistas músicos y escritores que viven en la zona y dicen que tal vez sea a un barrio de propiedad exclusiva de colección exclusiva y como siempre dicen ellos cuando sacan estos documentos es que ellos dicen que esto no es un asesoramiento financiero así es que no quiere decir que este documento estará correcto al 100% ustedes mismos tienen que averiguar a ver si les conviene comprar en estos en estas en estas zonas aquí tenemos algunos puntos de interés muchos unos museos mercados puerto madero hay muchos restaurantes bares y hoteles una arquitectura moderna y desarrollos inmobiliarios de lujo es uno de los barrios más exclusivos y caros de buenos aires creo que creo que relevo me ha dicho de este me había contado de este barrio hay mucho inversionista de europa y américa del norte y esperan que el precio de base de mint sea alto así es que va a estar carito comprar en puerto madero vamos a ver a por cierto para ustedes que son jugadores nuevos al final del vídeo voy a compartir el link para un vídeo que hablo de cómo prepararse para la apertura y a lo mejor la mención en algunos unas cosas pero donde el link de ese vídeo que hice el año pasado para que se preparen para una nueva una nueva apertura si son jugadores nuevos entonces esta zona va a estar carita aquí vamos a ver ahora nos regresamos ya que dice que tal vez sea dice dice debido a la menor cantidad de propiedades allí esperemos esperamos que sea una colección exclusiva o rara si resulta ser una colección porque tal vez no sea colección porque porque muchos pensaron que este barrio en berkeley ocean view iba a ser de colección exclusiva o rara y creo que ni fue colección uno de los riesgos de comprar sin saber exactamente dónde será de colección luego tenemos los puntos de interés también a mí me gustaría comprar un hotel ahí una propiedad de hotel pero si va a estar muy caro no no sé solamente quiero comprar tres a cinco propiedades pero el vicio familiar el vicio es muy malo muy duro conmigo siempre terminó comprando demás retiro está en el centro de la ciudad y es considerado un importante eje comercial y de transporte de la ciudad se puede encontrar la estación del tren de retiro así como varias terminales de autobuses aquí esta estación de tren será la ubicación de las terminales en buenos aires lo que explica por qué este barrio es parte de la primera ola para llegar a la ciudad hay que volar del al aeropuerto de buenos aires y de ahí tomar el tren lo que significa que todos llegarán a través de aquí y que dice retiro está un poco abajo en nuestro radar cuando se trata trata de predicciones de recolección de vecindarios eso no quiere decir que no haya nada de interés aquí las propiedades justo afuera de la estación del tren siempre son de interés y hay un par de calles interesantes que atraviesan este vecindario aquí están con las direcciones o tenemos recolecta es considerado uno de los barrios más exclusivos y exclusivos de buenos aires es conocido por su elegante arquitectura a ver qué dicen de esto colección limitada por ahora lo estamos poniendo como una posible colección limitada es que parece que hay muchas muchas propiedades en este barrio por eso si no hay tantos entonces tal vez suba a colección que será exclusiva pero miren otra cosa a estar al vecindario de todos los vecindarios incluidos en la primera ola este probablemente es el más caro en términos de precio base aquí es donde dicen los de se hacen que estarán más caras las propiedades en recolecta y luego tal vez aquí en puerto madero y luego tal vez aquí en puerto madero pero ese sería un barrio de colección limitada aunque estén muy caras las propiedades y por último vamos a ver núñez ese será un barrio para jugadores que solamente pueden comprar propiedades fsa dudan que sea de alguna colección pero aquí están algunos a unas propiedades que tal vez valga la pena comprar si son jugadores nuevos dejen les menciono aquí en el test score del barrio familia en el barrio aquí en la sección de ciudades se vienen hasta abajo y aquí es donde pueden encontrar el documento se lo recomiendo para que lo vean con más calma vean esas direcciones para que vean si realmente vale la pena comprar ahí o no y para tener una buena estrategia de cómo van a participar en esta apertura familia y por último para los jugadores nuevos ya para que acabemos el vídeo que está haciendo larguito déjenme regreso al juego qué es lo que tienen que hacer asegúrense familia de siempre de viajar antes de viajar a una apertura muy muy importante que siempre viajen con la mayor cantidad de sens que sea posible por ejemplo ahorita o mañana más bien dicho cuando viaje a buenos aires voy a tener que irme al aeropuerto amarillo esas son las terminales internacionales por favor no se equivoquen estos aviones amarillos es donde tienen que ir acuérdense san francisco los ángeles chicago manhattan portugal catar y río serán los únicos aeropuertos donde van a poder volar cuando viaje yo mañana voy a tener 11 cents pero voy a usar uno para viajar a la terminal me van a quedar 10 voy a llegar con 10 muy importante que sepan que no va a haber avioncitos muchos avioncitos al principio cuando se abre la apertura así es que no empiecen a usar sus sens como locos otra cosa que tienen que hacer antes de la apertura aquí en los settings apagar todos los settings todos estos apáguenos por favor y también apaguen aquí lo de los barrios eso los hace mucho más lentos otra cosa que tienen que saber a qué horas a qué hora es la apertura muy importante que sepan a que a qué hora es la apertura porque muchas veces los vuelos se acaban si nos damos cuenta si quiero viajar aquí y quiero quiero ir a una terminal estos numeritos porque está haciendo así me no sé piensa que tiene esto pero en fin perdón por lo que está pasando con los números ahí pero si se fijan aquí quise 206 214 213 es el número de visitas que cada terminal tiene si se acaban ya no van a poder volar desde ese aeropuerto entonces hay un total de 250 por 10 2500 web visitas porque boletos de avión en sí no hay límite para poder llegar al aeropuerto tenemos que visitar una de esas terminales y si ya se acabaron las visitas ya no podemos llegar acá así es que váyanse tempranito siempre estén buscando vean cuántas van quedando entre al barrio mañana vamos a estar aquí en la plaza mayor creo que no voy a trabajar mañana espero que no y vamos a compartir pantalla así es que atención a esta hora normalmente nos unimos unos una media hora a 20 minutos antes de la apertura para que puedan hacer preguntas si compartimos pantalla a veces messi o yo compartimos pantalla y pueden escoger cualquier cualquiera de nosotros para que vean que lo que estamos viendo y nos ayudamos a decir en qué barrio hay propiedades solamente va a verse 17 mil 500 propiedades disponibles no se les olvide de esas 17 mil el 30 por ciento serán fc y creo que entonces nos quedarán con los 12 mil propiedades más o menos para poder comprar nunca y lo último mi último consejo familia nunca se queden sin sense tengan cuidado porque todo el mundo va a estar buscando sense y cuando vean un avioncito más de 10 jugadores van a ver ese avioncito y van a querer cogerlo si yo fuera ustedes no me bajaría menos de 3 sense tengan cuidado porque si se quedan sin sense para mí es la mejor cosa que nos puede pasar pero si los esperamos en la plaza mayor mañana espero que si es su primera apertura la disfruten y se unan para que los podamos ayudar y aconsejar ya mañana es la apertura ya casi en 24 26 horas algo así no se les olvide volar en estas horas vamos a ver si podemos ver algo antes de que nos vayamos no se les olvide todavía hay una venta de autos pero creo que ya se va a terminar no sé si termine de editar el vídeo antes de que se puedan registrar creo que habían dicho que la estación del tren va a quedar aquí en recoleta verdad lo que fue lo que mencionaron quién sabe dónde va a estar el aeropuerto lo que vi hace ratito es que aquí dice ampliación del aeropuerto de los años a la mejor ahí vas a quedar el aeropuerto quién sabe pero así es esto familia muchísima suerte mañana cualquier pregunta estamos ahí en el disco como siempre el link para entrar al disco está en la descripción del vídeo bueno familia que tenga un bonito día y nos vemos después citó en el metaverso